...al PHD, al señor Francisco Hernández, docente de la Universidad Central del Ecuador, en el tema en el área del derecho público. Le había pedido a Wendy, gusto de saludarlo, buenos días, soy Eduardo Mendoza Paladines del programa Diálogo de I-99 FM, y conversar, sé que tiene 20 minutos antes de una clase y vamos a ir directo al meollo del tema, mi querido doctor Hernández. A ver, el ex ministro, porque ya hay nuevo ministro, o el encargado, el ministro Luque, encargado de los dos ministerios, el día lunes aquí en esta emisora, nos dijo que se va a licitar, que ya se va a comenzar a licitar Santiago, que es una central hidroeléctrica con la que el Ecuador requiere, porque sabemos el problema que tiene Coca-Cola Sinclair y las demás. Entonces, yo le pregunté, ¿por qué tanta...? Porque me dijo, esto hay que licitarlo y demora como un año y medio. Me llamó mucha gente, y esta es la pregunta, ¿por qué los procesos licitatorios son tan largos y tan engorrosos? Mire usted, yo lo sé, son abogados, igual que Ramiro, pero quiero que un, como usted, un académico, se lo explique a la gente, porque la gente, la gente entra en desesperación, porque dice, tanto demora, tanto demora, y encima lo hacen mal, lo declaran de cierto por intereses. Por favor, bienvenido al diálogo por I-99. Buenos días. Muy buenos días, estimado Eduardo. Me confirma si se escucha con mucha claridad, por favor. Sí, perfectamente, perfectamente. Ok, muy buenos días a todos los panelistas. Efectivamente, ayer conversando con Wendy en el planteamiento para el desarrollo de la entrevista había sido la pregunta muy clara, ¿no?, en torno a por qué tarda mucho tiempo el desarrollo de un proceso licitatorio. Para esto, tenemos que, en realidad, para que la audiencia entienda, ¿no?, de dónde viene el concepto de obra pública o de bien o servicio público. Técnicamente, el Estado ecuatoriano tiene que, en virtud de este plan de desarrollo que lo tiene previsto, pues, determinar ciertas características que beneficien a la comunidad. Ahora, es totalmente importante generar esta relación de bienestar colectivo, de necesidad colectiva, para que la institución responsable, pues, planifique el desarrollo de esta construcción o de esta obra pública. Ahora bien, es importantísimo concebir que, en nuestro país, el proceso de contratación pública se encuentra dividido por etapas. Entonces, la primera etapa, denominada fase preparatoria, técnicamente, es el desarrollar todos los mecanismos, desde el informe de necesidad, la certificación presupuestaria, el plan operativo anual, el plan anual de contrataciones. Y cuando nosotros nos referimos a obras 100% grandes, técnicamente, estudios o especificaciones técnicas tienen que ser muy bien desarrollados. Este es el primer parámetro para concebir un espacio de tiempo amplio en obtener una obra determinada o planificada por el Estado. Ahora, cada una de las carteras de Estado, de cierta manera, tiene profesionales especializados para el desarrollo de estas obras. Lo que siempre se ha procurado dentro del contexto de cada una de las entidades públicas, es sobrellevar de la forma más oportuna, de cierta manera, el diseño de los famosos pliegos. Ahora, ¿qué ocurre en realidad? Que quizás algunos de los funcionarios públicos que trabajan en estas instituciones públicas no tienen la suficiente, quizás, experticia para el diseño ya in situ del desarrollo de la obra. Para lo cual, de cierta forma, contratan estudios de consultoría externos que les permitan, de cierta manera, sobrellevar una base para esa obra que se encuentra en desarrollo. Eso es la primera fase. En un segundo momento, ya cuando se encuentran establecidos los pliegos y solicitemos la licitación, ya sea con empresas nacionales o empresas internacionales, técnicamente entramos a una fase de, en la normativa la denominamos una fase pre-contractual. Es decir, cuando el Estado va a seleccionar al oferente, o en este caso, al ganador del concurso, para que proceda a realizar la contratación previo a la suscripción del contrato. Aquí nosotros nos vamos a encontrar con algunos cuestionamientos que en algún momento también pueden ser muy críticos para el desarrollo de la compra pública. En este caso, por ejemplo, podemos hablar del informe previo de pertinencia que en algún momento lo debe generar contra lo que genera el Estado. En otro momento, también nosotros vamos a hablar de los estudios de desagregación tecnológica, es decir, los componentes nacionales que se atarían en esa obra. Y por último, también debemos hablar del compromiso del funcionario público en torno a desarrollar el proceso de contratación pública. Y aquí, de cierta forma, en algún momento este proceso del compromiso del funcionario público se ha visto afectado. ¿Por qué razón? Porque puedo tener funcionarios públicos muy capacitados en la compra pública, pero ya tengo atrás un organismo que realiza el control sobre esa compra pública. Y esto, de cierta manera, está ocasionando que, por el temor al control que exista por parte de los organismos estatales, pues ciertos funcionarios públicos, unos con vasto conocimiento, otros con un conocimiento más o menos, técnicamente prefieran o no ejecutar una obra, o seguirle dando las vueltas en la etapa precontractual o en la etapa preparatoria, a fin de extender el proceso de contratación. Esos son parámetros claros a nivel general que, lógicamente, se puede revisar que en los procesos de licitación, sobre todo, ocasionan un retardo en la solicitud o en la ejecución de esta obra, mi estimado Eduardo y panelistas. Le agradezco mucho. Está muy claro lo que dice. Y solo una pregunta para que enseguida Mauricio Salem, luego Jaime Velázquez, Bolívar, o hagan una pregunta más, o Daniel, rápidamente. Normalmente, con todas las formalidades que usted nos ha indicado, una licitación, por ejemplo, de un proyecto como el que decíamos Santiago, que dicen que demora de un año, año y medio solo en licitar, y luego que termine la licitación bien, ¿es tan largo, es así de largo o podría demorar menos? No hablo en el caso de emergencia, ¿no? Tendría que demorarse, ¿se podría demorar cuánto? Quizás eso es lo que quiere saber la audiencia, perdóname, lo entiendo perfectamente, y la teleaudiencia, sí. Ok, ok, Eduardo. Efectivamente, como tú lo dices, no, efectivamente se ha planteado por parte del señor ministro un año, un año y medio, pero yo creo que todo dependerá de la información base que yo tenga para el desarrollo de esta obra. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, si es que yo ya tengo estudios de factibilidad y pre-factibilidad ya establecidos, si es que ya es el momento para poder ejecutar la obra, técnicamente yo ese tiempo de la fase preparatoria podría reducirlo en mucho. Ahí es donde efectivamente la obra tarda, o el tiempo para ejecutar la obra tarda, porque si en este momento recién vamos a verificar cómo está el terreno, qué estudios vamos a realizar, lógicamente tenemos que hacer procedimientos previos de consultoría, y estos procesos previos de consultoría, hasta que nos entreguen los estudios definitivos para el desarrollo integral de la obra, son los que van a retrasar. Yo creo que si podríamos acelerar, de cierta manera, estas consultorías con los diseños de factibilidad o de pre-factibilidad, pues automáticamente sí podríamos reducir el tiempo de contratación del proceso licitatorio. Yo creo que aproximadamente podría ser unos 7 a 10 meses, en donde de cierta manera se podría ejecutar una obra que lógicamente pueda beneficiar a todos los ecuatorianos. Perfecto, lo entendí, y esa era la idea. Mauricio Salem sigue, por favor, con usted. Sí, buenos días, Francisco, ¿cómo le va? Mauricio Salem lo saluda. Quienes hemos tenido la opción de poder gestionar actividad pública, sabemos lo tortuoso que se pueden volver los procesos de contratación en base a la normativa actual. Está clarísimo que existen tres fases dentro de un sistema de contratación pública, un esquema de contratación pública que es la fase preparatoria, la fase pre-contractual y la fase ya de ejecución propiamente dicha. El problema que veo y se da generalmente es que quienes están en las instituciones y gestionan los procesos o tienen presiones de cierto tipo al comienzo para poder ejecutar ese estudio de mercado, esa conformación de cuáles van a ser los términos de referencia para el proceso licitatorio y posteriormente que se cumplan los principios de igualdad, de participación, el principio de vigencia tecnológica y una serie de principios que hay que cumplir para no direccionar esos procesos. Posteriormente, obviamente, se reciben las ofertas, se escoge quién sería la compañía o el proveedor que se adjudica y posteriormente se ejecuta bajo los términos que se hallan. Mi pregunta va, el CERCOP a la actualidad, más que ser un organismo de transparencia, ¿no se ha convertido acaso en un cuello de botella en el cual no se resuelven los problemas de los procesos públicos y más bien a veces se complican o a veces existen algunos actores que van interviniendo en el proceso que lo que hacen es alargar cada uno de ellos y hasta hacerlos caer en un momento determinado porque, si no me equivoco, existe un estudio del 2019-2020 en que solamente el 60 o 70% de los procesos llegan a feliz término. Hay un 35% aproximadamente que se caen. Entonces, ¿el CERCOP cumple realmente su rol o con la Contraloría y los exámenes especiales que existen a las entidades públicas sería suficiente? Bueno, ahí, Mauricio, muy buenos días. Efectivamente, como tú lo manifiestas, nosotros tenemos una institución encargada de el diseño y la planificación de la política pública en relación a la compra pública, así como también del control dentro de los procesos de contratación pública. Técnicamente es el Servicio Nacional de Contratación Pública. Ahora bien, relacionado con la participación del Servicio Nacional de Contratación Pública, recordemos que ellos tienen un nivel asesor dentro del proceso de la compra pública. Más bien, los responsables son cada una de las entidades contratantes. Si nosotros nos referiríamos a estas obras de gran envergadura que de cierta manera se presentan, como en el caso de una hidroeléctrica, técnicamente el rol del CERCOP va a ser el asesorar en todos los procesos de contratación pública para lograr el fin último del Estado, que es garantizar este servicio, ¿no es cierto? Pero, en la práctica, desde la perspectiva del CERCOP lo que hace es dictar la política pública, ejecuten ustedes, si de cierta manera hay algunas inconsistencias en los estudios, la factibilidad y todo, pues ya es un tema de cada una de las entidades contratantes. Yo creo que ahí más bien el CERCOP lo que debería es cumplir ese nivel asesor. Y por el otro lado, el tema de la perspectiva que tú le colocas en relación a la Contraloría General del Estado. Yo ahí también hago un llamado de atención a este organismo de control para que de cierta manera también se convierta en esa institución de asesoría a los procesos de contratación pública y de acompañamiento. Y no pues como ha estado ocurriendo hasta el momento en el sentido de generar exámenes especiales a todos los procesos de contratación y lógicamente ejercer todo este proceso de castigo, de sanción, sobre aquellas instituciones que, bien o mal, han generado un proceso de contratación para satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Ahora bien, ¿qué es importante en esto? Hacer un diagnóstico de que tampoco el CERCOP técnicamente nos puede solo presentar estadísticas. También necesitamos que, si nosotros tenemos una planificación estratégica situada para la ejecución de obras, bienes y servicios, también cumplamos esta planificación estratégica a un 100% dentro del desarrollo de nuestra compra pública. Como tú muy bien lo has manifestado, Mauricio, efectivamente, la compra pública cada año fiscal no se ejecuta al 100%. Siempre tenemos algunas tramas, ya sean en fase preparatoria, en fase contractual, muchos procedimientos cancelados, muchos procedimientos declarados de cierto, mal hecho el estudio de mercado por parte de las entidades contratantes. En algunos momentos los estudios de factibilidad o prefactibilidad realizados no corresponden a la obra que se ha generado o están incompletos. ¿Cuándo te das cuenta de esto? Cuando ya tengo un contratista escogido, es decir, ganador del proceso solicitatorio, el mismo que hace a todas estas observaciones. Entonces, yo creo que ahí lo que necesitamos es quizás un desarrollo mucho más de identidad dentro de la compra pública para lograr que todas las obras, los bienes y servicios se ejecuten y lógicamente para aquello también necesitamos funcionarios públicos capacitados en el tema de la compra pública, Mauricio. Es correcto, Francisco. Muchísimas gracias. Me queda claro y una reflexión es básicamente que los procesos deban ser sostenibles en el tiempo y que no tenga la capacidad de poder en un momento determinado que hay un cambio de administración por cualquier motivo que sea que entre una administración nueva, tire todo abajo y empiecen los procesos del comienzo porque los únicos perjudicados terminan siendo los ciudadanos al final del día y estas son las cosas que comienzan a complicar y por eso hay procesos que demoran hasta dos, tres, cuatro años. Le doy el paso a Jaime. Perdóname, Mauricio. Francisco, usted tiene una clase, ¿verdad? Nos dijeron que eran 20 minutos y los tenemos. ¿O tiene para una pregunta más? Correcto. Una preguntita más no hay problema. Don Jaime Velázquez, una preguntita, don Jaime. Una, por favor, ¿no? Por favor, le pedimos. Don Jaime Velázquez. Si no que pague la matricula. Gracias, Eduardo. Muy amable. Pague la matricula. Realmente, realmente el proceso de contratación pública se ha convertido en una piedra en el zapato para la ejecución o la gestión. Si bien es cierto en inexperiencia por parte de los funcionarios, pero también es cierto que no hay ningún apoyo. Es decir, hay gente nueva que ingresa y que no sabe cómo manejar el tema y pues obviamente esto se convierte en una piedra en el zapato. ¿No cree que es un momento de reflexionar? Porque tantos controles lo que hacen es perjudicar a los ecuatrianos. Más allá de que se debe realizar, sí, pero una contratación un poco más abierta, cambiando todas estas reglas que lo que hacen es que por una firma o por algún tipo de cosas se caigan los procesos. La pregunta del millón es, ¿podría darse una facilidad en la contratación pública? Hay leyes como, o sea, la emergencia, por ejemplo, es una forma de hacerlo, más rápido, pero el que toma la decisión de hacerlo por emergencia está arriesgándose su cuello ante la Contraloría del Estado. Esa es la verdad. O sea, hay miedo por parte de los funcionarios. ¿Qué hacer en ese sentido, mi querido Francisco? Jaime, muy buenos días. Efectivamente. A ver, Mauricio conversaba en un inicio sobre los principios de contratación pública, ¿no es cierto? Nosotros centrados en este tema de transparencia, de trato justo, de competencia, de evaluación, es importante también hacer un análisis a la interna del Estado en torno a qué está ocurriendo con los procesos de contratación. O sea, efectivamente, el funcionario no quiere, de cierta manera, hacer, porque como tú muy bien lo dices, pues Contraloría está atrás inmediatamente. Peor aún, bajo un proceso de emergencia que se realiza una contratación un poco más rápida, pero lógicamente a cuento y riesgo de la máxima autoridad que ha tomado la decisión. Eso, de cierta manera, va a ocasionar de que no todos tengan esa perspectiva de generar el bien colectivo. Tenemos que partir desde ese parámetro, de esa prerrogativa constitucional o de ese principio constitucional, que lógicamente es garantizar el bien público, garantizar la utilidad pública. ¿Para qué nosotros hacemos obras, bienes y servicios? Pues lógicamente, para que el ciudadano, de cierta manera, pueda ver satisfecho sus necesidades con este tipo de obras públicas. Por otro lado, el otro día conversábamos con un equipo de académicos dentro de nuestra universidad sobre la pregunta que tú planteas. O sea, ¿qué podemos hacer nosotros para dar mayor celeridad a estos procesos de contratación? ¿Garantizar los derechos de los ciudadanos? Lógicamente, uno, nosotros concebíamos de que era importantísimo el proceso de reflexión que tengan todas las instituciones de control dentro de la compra pública. Es decir, yo ya no voy a castigarte, ya no voy a vigilarte, ya no voy a controlar. Lo que yo voy a hacer es asesorarte y ayudarte a que todas las cosas marchen bien. Entonces, el funcionario público va a tener un apoyo extra de las instituciones de control, diciendo, bueno, por poco somos un equipo de trabajo y la compra pública está saliendo bien. Porque el objetivo final, ¿cuál es? Satisfacer las necesidades. Entonces, en esos parámetros decíamos, llamarlo a un diálogo interinstitucional donde varias de estos organismos de control, pues de cierta manera empecemos a generar alguna articulación para lograr una compra pública transparente, eficiente, eficaz, donde exista participación concurrente de varios proveedores y se escoja al mejor. Entonces, aquí tendríamos funcionarios públicos capacitados, organismos de control con un objetivo o un fin determinado que es garantizar bienes sobre sus servicios para esos ciudadanos de calidad. Y por otro lado, el funcionario público, que de cierta manera, con ese apoyo que tiene, pues en ningún momento va a sentir esa temeridad de tomar una decisión en bienestar de todos los ciudadanos. Bueno, entonces, Francisco, gracias. Eduardo, adelante. Muy bien, agradecerle, Francisco, su amabilidad. Queda muy claro, Mauricio, al compañero, Daniel, no sé, Jaime, Bolito, que es un tema que si se lo hace con corrección y con gente que sabe, se va a hacer más pronto, mucho más oportuno, y eso va a generar mucho bienestar. Estamos hablando, yo hablo, y me he dedicado a hablar del proyecto Santiago, por la emergencia, porque si usted tiene, Francisco, Mauricio, Bolito, Daniel, Jaime, en un país, problemas de seguridad, problemas económicos, que nosotros acá, Guayaquil, le decimos joda, hay joda económica, y si encima no le apagan la luz cada vez, ¿y cuándo? Por Dios, pues, hay que entender a la gente que se... Falta solo cerrar la puerta, no más. Sí, pues, por eso es que la gente se va a rodo, pues. Entonces, era importante y que explicara los pasos, que pueden ser técnicos y a veces un poquito áridos, pero necesarios, porque mucha gente me lo ha pedido. Le mando un abrazo, Francisco, y seguiremos conversando. Muy amable, gracias por estar en I99 y en el programa Diálogo. Muy gentil. Muchas gracias, Eduardo. Un saludo a todos los panelistas, y estamos para servirles, y sobre todo ayudar a que la comunidad, de cierta manera, esté interesada y, lógicamente, al día en estos temas tan importantes para nuestro país. Muy bien, muchas gracias. Abrimos el espacio. Listo. Buen día, que les vayas. Esta entrevista está siendo retransmitida por One Plus TV, www.oneplus.tv, Canal 14 de CNT, Canal 14 de Xtreme, Canal 14 y 514 de Claro, y todos los streamings. Las mejores entrevistas las puede ver a las 22 horas con 30 minutos en One Plus. Y si quiere verlas en vivo, en directo, por televisión, puede ir a nuestros portales, a nuestras redes, a la arroba radio I99, nos ven vivo. Para que salga ese personaje. Así es. Uno, luego lo puede ver también en CNT Plus. Usted va y aplasta Play, le da Play a I99, está el ícono, y usted nos va a ver todo el día. Y muy bien, eso es. Antes de seguir conversando, don Jaime, no se vaya, que tenemos media hora de programa todavía, 25 minutos. Vamos a apagar el corte que corresponde a las 9.31. 2.31 y no se vaya, porque usted llega a veces atrás. Para que él haga el análisis de mañana. Sí, sí.